Hola mi raza, aquí su compa Chuy Chávez Jr. Aquí nos encontramos todavía en Victor, California en Sports Arenas. Aquí grabando de lo más reciente de Chuy Jr. que viene siendo del disco de Sigue Viendo Nazario. El corrido de la marca del Turcán. Todo está saliendo bien. Se nos va a venir el agua. Entonces yo creo que hay que apurar esto. Así que deseamos a toda la gente que nos está viendo ahorita Chuy Chávez Jr. Aquí ya tengo este... La compita Miguel. La compita Miguel. Ya no le queda mucho tiempo de vida. ¿Cuánto te queda? Veinte minutos menos. Es lo que piensa el bal, eh. Es lo que le tengo al vato. Vamos a ver si dura veinte minutos. Yo creo que va a durar unos dos minutos más a lo mucho, compa. Así que saludos de su compa Chuy Chávez Jr. y mi compa, Miguel. ¡Adiós, Michoacanos! ¡Adiós, Michoacanos! ¡Adiós, Michoacanos! ¡Adiós, Michoacanos! ¡Adiós, Michoacanos! ¡Adiós, Michoacanos!